Bueno, acá viene la jugada por izquierda, muy tirada sobre el mismo lado de la defensa, sobre la derecha de su defensa, la de Newell's. Parece Chico Augusto, Fabricio Augustos, en un rebote y lo descoloca el arquero Pozernic y bueno, apenas, no había arrancado todavía el partido. Y el rojo se pone arriba, tiene jugadores al rojo como para hacer goles, veremos cómo sea el partido, ojalá que sea abierto y siga así. Pero bueno, acá va el pase atrás, mucho espacio acá para que sea jugador solo, solo con espacio le pega, rebota y uno hace.